Ahora hazme por sectores, te busca los datos. Es la hostia, a mí me asusta todo eso, porque esto... Entonces yo creo que es un momento bueno, hagas lo que hagas, es que para lo tuyo, para lo que hagas es muy sátil, es que está genial. Y te va dando las métricas, te va llevando, y entonces al final acabas el libro y sabes de algorítmico. Hola, muy buenas. Este es un vídeo distinto y tenemos un invitado especial, Pablo Artiz. Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal todo? Bienvenido al canal. Aquí te tenemos por segunda vez. Hoy es una entrevista especial, porque además acabas de publicar un libro que es Automatiza tus inversiones, ¿verdad? Bueno, para el que no conozca a Pablo Artiz, creo que... Ahí está. Creo que muchos lo conocéis, ya digo, es la segunda vez que te tenemos aquí en el canal. Bueno, últimamente estás dando bastantes entrevistas, estás siendo muy activo en redes sociales, en especial en YouTube. Tú tienes como 15 años, corrígeme si me equivoco, en el trading algorítmico. Por lo tanto, tienes mucha experiencia en ello. Y yo creo que vamos a aprender hoy un montón. Entonces, ¿cómo te decidiste a escribir el libro? ¿Y para qué público está especialmente recomendado? Pues el libro ya hace mucho tiempo que lo tenía en la cabeza, pero no me había decidido. Porque, claro, una cosa es tener un libro en la cabeza y otra cosa es para escribir. Y empezar es fácil, el tema es llegar a un número en la cabeza. Exacto. Acabarlo y tal. Y entonces surgió que hablé con la gente de Planeta, les gustó la idea, les lancé la idea y la verdad es que me dijeron que sí inmediatamente. Porque no hay libros autopublicados en el trading de habla hispana, ¿no? Hay mucha gente que se autopublica, venden para Amazon, lo cual está muy bien, pero ha sido una editorial grande de trading... De trading hay libros, pero en trading algorítmico no había nada, realmente. De habla hispana, estoy hablando en inglés, en 100.000. Y entonces les dije, oye, vamos a hacerlo un poco, respondiendo a tu segunda pregunta, un poco para todos los públicos, ¿no? Más pedagógico y la verdad es que le puede servir tanto al que ya lleve años, porque va a entender, va a leer entre líneas cosas y va a sacar chicha y el que está empezando. Que venga de trading manual y quiera, por ejemplo, hacer la transición o automatizar ciertas estrategias o quiera saber un poquito de qué va este mundillo, ¿no? Este mundillo ha crecido mucho. Yo cuando empecé, siempre cuento la anécdota, la cuento incluso en el libro, era como el telonero, ¿no? Iba a los hoteles y había dos personas en mis charlas, tres personas, ¿no? Y luego venía el analista técnico y eran 200 personas, ¿no? A mí me llaman como de telonero, ¿no? Y hoy es al revés, podríamos decir. Hoy la parte de tecnología en trading es la que llena, ¿no? Digamos, o por lo menos 50-50, ¿no? Ha cambiado muchísimo, ¿no? De cuando empezábamos que éramos dos o tres haciendo algorítmico, ahora hay muchísima gente. Sí, pero de momento yo creo que la mayoría aún somos bastante novatos en ello, ¿verdad? En respecto al trading algorítmico. Igual tenemos ciertas nociones, pero muy bajitas. Hay de todo. Hay gente que viene, por ejemplo, de la gente de data science, que viene de ciencia de datos, ¿no? Que esa gente tiene, por lo menos, bastante preparación técnica. Hay gente que viene del ámbito de la programación, pero le falta la parte de trading, ¿no? De análisis. Entonces, y luego evidentemente los que estáis en el trading manual, pues igual no sabéis tanto. Pero vamos, también es cuestión de ponerse. La verdad que el libro es una buena forma de enterarse un poco de por dónde va la película y ver si a uno le gusta o no. Puedes hacer los dos. La verdad es que yo tampoco estoy una persona cerrada, porque hay mucho debate, ¿no? De que si es mejor uno que otro, si es mejor un mercado que otro. Típicas discusiones en las redes, ¿no? Eso sí. Yo en eso soy también bastante abierto. Por ejemplo, hay muchos analistas fundamentales que critican a los analistas técnicos. Al final, mira, a mí, utilízame lo que te sirva. Si te sirve análisis fundamental, utilízalo. Si te sirve análisis técnico, utilízalo. ¿Por qué no? Totalmente. Totalmente. Y de hecho, un trading algorítmico, por ejemplo, para lo que tú haces, tema acciones y tal, por ejemplo, todo el tema de los screeners, esto podría considerarse algorítmico. O sea, si tú estás buscando unos setups en ciertas acciones o ciertas condiciones o ciertos patrones, eso se puede programar. Entonces, podrías tú entrar a mano, que es la parte como el intermedio, ¿no? El semiautomático. Es decir, pues hago un screener que me diga qué acciones o en qué mercado se dan ciertas cosas. Búscame de este sector, ¿no? En plan sectorial, ¿no? Todo eso se puede hacer. O sea, es echarle ganas. Y hoy con la IA, por cierto, sacando el tema, ya es más fácil. O sea, he publicado unos vídeos hace poco, en plan de que la IA te mira el código de un robot que no conoces, te dice las reglas, te lo mejora, ya está a ese nivel. Sí, vi un vídeo tuyo reciente que hablabas de chat GPT y cómo a partir de un código podías inferir cuáles son las condiciones del robot y todo esto. Todo eso. Y entonces, te dice todo. Ahora mejoramelo, ahora quítame este indicador, ahora ponme este otro, ahora... Entonces, estamos ya a un nivel que tampoco es tan importante la parte de programación. La parte importante es la parte de saber de mercados. Sí, pero bueno, un poquito tienes que saber porque el... Es decir, no hace magia tampoco el chat GPT algo. Pero muy poquito, ¿no te creas que tienes que saber exactamente qué dice cada línea de código? Más o menos lo básico. Es decir, que es un... ¿Cómo se declara una variable? Tres tonterías, de verdad, que las puedes aprender. Es que incluso puedes preguntar a la IA. Oye, ¿cómo tal y te hace...? Ya me está entrando el gusanismo, que a mí me gusta todo lo referente a inversiones y trading. Ya me están dando ganas de, ya como me lo estás diciendo, de empezar a poner. Yo la tengo de profesora de IA. O sea, suena paradójico, pero, por ejemplo, yo de IA sabía ya de antemano, pero hay áreas que no conozco, ¿no? Entonces, yo le pregunto, le digo, oye, tengo que clasificar esto. ¿Cómo lo harías? Explícame lo que es una máquina de soporte vectorial, que es una herramienta de clasificación, ¿no? Por ejemplo, el atípico problema de separar fotos de perros y gatos, ¿no? Igual no se haría con eso, pero... Y te explica, te da las fórmulas y tal. Oye, esto no lo he entendido. Tal. O sea, para lo que quieras. Me hace gráficas de temas fundamentales. Le hago muchas preguntas. La parte macro también la toco. Y le digo, oye, dame una gráfica del PIB de España respecto de los últimos 40 años al PIB mundial. Ahora no sé qué. Ahora hazme por sectores que buscan los datos. Hablo de la de pago, ¿eh? La de pago. Te busca los datos y hazme... Ahora grafícamelo. Y te quedas tan ancho. Para dar una charla o para... Es la hostia. A mí me asusta todo esto. Porque esto aún, digamos, que está como empezando y mira ya todo lo que hace. Precisamente porque como va a coger tanta fuerza, y esta es la versión, digamos, la más... Ahora sale Orión, que es una versión 100 veces más potente que el chat que mete en 4.0. Sale en diciembre, pero va a salir solo dentro de Microsoft. No lo van a dar a la gente, ¿no? Entonces yo creo que es un momento bueno. Hagas lo que hagas. Es que para lo tuyo, para las ismursátiles, que está genial. Porque le puedes decir, búscame o dime qué acciones o dime qué tickers o lo que tú quieras. Si es que es preguntar. Como tiene ya conexión a internet y es jugar realmente. Yo así he descubierto cosas. O sea, yo le lanzo un código como le hubiera podido lanzar cualquier otra cosa. Y la tía lo leyó y me dijo lo que decía. Digo, ah, vale, genial. Pues vamos por aquí. Es decir, en vez de hacer tú el trabajo directamente le aplicas los filtros. Quiero acciones que cumplan estas condiciones. Y ya directamente. Prueba, prueba. O sea, si no las encuentra, tienen ciertos datos abiertos, ¿no? Pero es cuestión de probar. Y si no está ahí, va a estar ahí en meses. O sea, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, es cuestión de meses. O sea, como ya está integrada con Google y con esta, la puedes integrar. O ni siquiera, en nada vas a estar ahí. O sea, el libro empieza desde cero. Es decir, yo porque no... Y como yo seguro que somos muchos en el canal, no tenemos ni idea de... Bueno, tenemos nociones muy pequeñitas de trading algorítmico. Entiendo que el libro empieza desde cero para los novatos... Empieza desde cero. O sea, explicando... Yo me mido al capítulo igual de la IA, que es uno de los capítulos más avanzados del libro. Pero el libro básicamente te explica qué es un algoritmo, qué es como una receta de gazpacho. Son los pasos, cómo los defines, las patas de un sistema de trading, qué tienes que fijar, qué es un setup, qué es un trigger, cuáles son las reglas de salida clásicas. Y entonces te arma un poco la cabeza, ¿no? Ya sabes... Si vienes del trading manual y llevas años, lo vas a entender muy fácil el libro. Es ponerse... No está escrito en un lenguaje complejo y... Podría haberlo hecho mucho más complejo. Igual alguno lo echa de menos. Pero yo creo que es mejor llegar a todo el mundo que... Uso metáfora. Sí, pero al final lo puedes hacer todo lo complicado que quieres. Lo que pasa es que sí, la mayoría de gente no lo va a acabar. Claro. Y tú en el libro cuentas anécdotas, lo haces como más divertido. Es divertido. Comparo con el fútbol, comparo... Tengo una clasificación, por ejemplo, la gente siempre habla de intradía y swing, ¿no? ¿Haces intradía o haces swing? Vale. Yo a mí esa clasificación no me gusta porque no me da suficiente información, ¿no? Entonces, yo clasifico en cuatro animales o cuatro jugadores que es tendencia a los swing, largo plazo. Lo llamo el portero, ¿no? Porque es como defender la portería, más conservador y tal. Luego tengo la defensa, que son los breakouts. Luego tengo el centrocampo, que ahí van varias familias, que es pullback, reversal, contratendencia... Y luego tengo el scalping, ¿no? O sea, son cuatro familias. El scalping sería el conejo, el target medio, que es como uno a uno, uno y medio a uno, sistemas que no tienen un ratio muy extremo, ¿no? Ni para un lado ni para otro. Ahí sería el pato, porque está casi todo el tiempo dentro del agua, igual que el rango, ¿no? Solo tienes que pegarle el tiro cuando sale del agua, el rango, ¿no? Cuando sales del estanque y demás. Y es muy sencillo. Entonces, a base de metáforas, pues la gente empieza a... Ah, pues vale, pues ¿esto qué sería? Ver un sistema... Porque todo el mundo, al final, también vosotros, los analistas técnicos, hacéis trading sistemático. En mayor o menor grado, tenéis reglas. Entonces, la única diferencia es que nosotros tenemos 100% sistemático, todo. Entrada, salida, cuándo no entrar... Pero hacemos alguna cosa similar. O sea, igual tenéis vosotros una estrategia, lo llamo, porque igual hay partes que son discrecionales, ¿no? Decisiones. Pero hay muchas que no. O sea, ya sabéis cuándo tenéis que entrar, o igual la salida la tenéis de determinada manera, cuando tengas dos veces tu riesgo, o lo que sea. Y entonces el libro te arma... Es muy metódico, digamos, ¿no? O sea, va por capítulos, te va llevando desde lo que es un sistema de trading, que es eso, las seis patas que estamos hablando, o sea, reglas de entrada, reglas de salida, filtros, tres tipos de gestión, gestión monetaria, gestión del riesgo, gestión de la posición, cómo se van engarzando estas seis patas, y luego las va detallando. Dice, oye, pues por ejemplo, en un scalping, pues igual tienes más riesgo que ganancia, eso es lo que determina el scalping, en un swing es al revés, tienes que ir por lo menos dos a uno, o más, tres a uno, y te va dando las métricas, ¿no? Te va llevando, y entonces al final acabas el libro y sabes de algorítmico. No es... No estamos tan lejos, de verdad, los unos de los otros. Estaba pensando, sabes de algorítmico y también sabes de manual, porque al final, si lees todo el libro, te aprovechas del conocimiento, aunque al final no te vayas a dedicar al trading algorítmico, porque al final tocas varios temas, gestión monetaria, tocas varios temas que no son específicos del trading algorítmico. Una parte sí, pero otra parte te puede servir también para manual, aunque no acabes en el trading algorítmico. Totalmente. Yo he tenido alumnos, bueno, uno en concreto, un chico, creo que era de Murcia, que le iba bastante bien en manual. Vino a la formación, en aquel entonces, ahora las tenemos todas online, era presencial, y estuvo un rato en el algorítmico, pero volvió al manual. Y me dijo que le iba mejor en el manual, porque como ya tenía las métricas claras, y sabía los ratios, y todo lo que aprendió en el curso, dice, ahora sabía, pues, oye, ya me estoy pasando, cuando se auditaba la cuenta, por ejemplo, ¿no? Pues me tengo que salir antes, porque mi ratio, tal. Aprendes mucho de números con nosotros, ¿no? Entonces ya te auditas a ti mismo, y dices, pues, en esto voy bien, en el profit factor esto significa que no sé qué, o resulta que en esta métrica voy mal, y te sirve como trader manual. Y es que tenemos que derribar mucho los mitos, ¿no? Eso de siempre ese frentismo que hay, ¿no? Bueno, en todos los sectores, ¿no? En trading no es diferente, ¿no? Y vivimos un mundo muy polarizado, ¿no? Es los manuales contra los algorítmicos, los fundamentales contra los técnicos. Yo no sé qué. Coge lo que te sirva de cada cosa y hazte tu historia. Claro, es que al final el mayor aprendizaje viene cuando intentas aprender de una materia distinta. Porque cuando ya estás en tu misma materia, poco puedes sacar de ahí. Totalmente. Y al final, ¿qué crees que es lo más complicado para hacer, para llevar el trading manual a trading automático? Es decir, yo, por ejemplo, tengo mis reglas en trading manual, pero hay, como dices, hay cierto grado de discrecionalidad. ¿Qué crees que es lo más difícil para poner, para pasar de un estado al otro? Es precisamente esa parte. Hay un capítulo que lo llamo La diferencia entre el portugués y el portuñol. No sé si has viajado... Bueno, Brasil seguro que... Sí, claro. Y el problema es que muchas veces los que somos de habla hispana creemos que hablamos portugués. Lo que hacemos es realmente poner... Este símil viene a colación de esto. Ponemos un poquito de acentito portugués, pero hablamos españolazo. O sea, no vale, ¿no? Y eso es el portuñol, ¿no? Y el problema es que nos contestan en inglés. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces creemos que tenemos un sistema de trading, cuando venimos, por ejemplo, del trading manual, y realmente no está sistematizado. El problema no es tanto el hacerlo. El problema es esa disonancia cognitiva, ese sesgo de creer que tenemos reglas y cuando vas a automatizar te das cuenta, o alguien te lo automatiza, te das cuenta que faltan un montón de cosas. O que hay cosas que tú dices... Bueno, cuando haya tendencia, o cuando haya no sé qué, cuando el mercado esté lateral, es un trader algorítmico, lo tiene que definir al 100%. ¿Qué es tendencia? Dos mínimos crecientes, dos fractales que suben, dos medias que se acaban de cruzar, una corta y una larga, tres definiciones de tendencia diferentes, las tres válidas. ¿Has superado máximos de los últimos dos días? También es tendencia, ¿ves? Ya te doy cuatro definiciones de tendencia. Bueno, estas cuatro te darían cuatro sistemas diferentes. Entonces tienes que bajarlo a tierra, tienes que decir, bueno, esas partes que están difusas, que están en portuñol, tienes que ponerlas en portugués. Y es como aprender un idioma nuevo. No es como farfullar portugués, que no es hablar portugués, que es portuñol, es un idioma diferente. Nosotros, los hispanohablantes, como son tan parecidos, pues tenemos la tendencia a no aprender el portugués. Y es un idioma diferente, no es... Entonces gallego, tú lo entiendes a 100% lo que estoy diciendo, Sí. Ese es el problema, ¿no? Entonces es gallego, no es español, pues igual, ¿no? Entonces no mezcles, ¿no? Ese es un poco el tema. Y aprender ese idioma. Pero bueno, es ponerse en marcha. Es decir, hacer la primera... Yo lo llamo estrategia cuando no está muy, muy definido. Y cuando está a 100%, reglas automatizables, lo llamo sistema. Y entonces esas estrategias hay que ver qué partes se pueden sistematizar. Esa parte discrecional... Que todo es sistematizable. Todo hoy en día, incluso temas discrecionales 100%, incluso una IA, si tomáramos, no sé, mil veces a un trader manual y dijera, entro aquí por esto y aquí entro aquí por esto otro, la IA podría aprender. Estamos ya en ese punto y se podría sistematizar. Sería un poco complicado, no sería muy barato a fecha de hoy, pero se puede hacer. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de encontrar reglas sencillas. Es decir, oye, esto cuando yo digo tendencia, cuando digo no sé qué, o cuando digo no sé cuánto, lo traduzco en dos medias que se cruzan, o un fractal que sube, o, yo que sé, o dos mínimos crecientes, o lo que sea. Y los mido de esta manera, cómo defines mínimo, también tienes que definirlo, que es un mínimo, y en cuánto periodo, o sea, si quisiéramos esa definición de tendencia, pues, para traducirla al portugués sería, pues, en las últimas 25 velas, pues, si ha habido, tiene que haber dos mínimos, yo usaría fractales en ese caso, porque el fractal hace una figura que es definida, ¿no? Pues, dos fractales ascendentes y ya está. Algo así. Y el que no gana en trading manual, si se pasa a trading automático, ¿crees que es más factible que gane? Es que depende, porque si no gana en trading manual, puede ser varias razones. Puede ser que no tiene buenos sistemas, o puede ser que no tiene buena psicología. Estamos de acuerdo en eso. Si me entiendes, o puede ser ambos, o que está aplicando sistemas en instrumentos erróneos. Esas cuatro opciones, ¿no? Por ejemplo, tienes sistemas buenos, pero está en el activo equivocado. ¿Vale? Te va a resolver un montón de cosas el algorítmico, porque el algorítmico te va a decir claramente si estás en el activo correcto, te va a reducir la psicología, ¿vale? Entonces, puede ser que ese trader manual que no le va muy bien en manual, pueda llegar a ser rentable en trading algorítmico. ¿Vale? Pero no es garantía, ¿no? O sea, hay una opción. Sobre todo si la parte que peor lleva es la parte psicológica. Si no es disciplinado o disciplinada y no cumple sus reglas, que las tiene, pero no las cumple, es un algorítmico si no mete mano en los robots, que también existe gente que pone el robot, pero mete mano. Entonces, estamos en la misma. Estamos en la misma, ¿no? Sala su línea y dice, no, es que no he llegado a mi línea tan... No, hombre, el robot, si pasas algorítmico, es para hacer un cambio del todo, ¿no? O sea, pero bueno, hay opciones, hay opciones. Mucha gente en el manual lo que pasa es que le mata su psicología. Se da más de lo que uno cree. y le mata también su psicología es que es un bucle porque tienen mala gestión del riesgo, que es la quinta cosa que igual no he mencionado. Entonces, tú puedes tener un buen sistema, tú puedes tener el activo correcto, pero mala gestión del riesgo. Entonces, ya tienes también mala psicología porque van unidos. O puedes tener buena gestión del riesgo, pero al final la psicología te hace tener mala gestión del riesgo. Entonces, es como no tenerla. Es como no tenerla. Entonces, no la tienes. O sea, sí, sí. Y eso en el algorítmico pues es bastante a rajatabla. O sea, nosotros, de hecho, tenemos un capítulo entero que lo llamo las cuatro redes de riesgo. Un sistema matemático que desarrollé de cálculo del droga, cálculo del riesgo por posición, media, máxima, rachas, todo para que estés protegido. Porque para mí es lo más importante al final. Si tú tienes buena gestión del riesgo, a la larga, además, vas a poder analizar los sistemas mejor. Porque vas a poder compararlos. Pues este es un problema que existía cuando empecé en el trading algorítmico. Yo tenía el problema de cómo comparo un sistema de Sminc a uno de Scalping, siendo tan diferentes. ¿Cómo logro equipararlos? ¿Vale? Porque uno hace 20.000 entradas mientras el otro hace 2. El ratio va al revés. ¿No? En el Scalping es 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4. Bueno, ahí deberías parar. Y entonces tiene que ver con la gestión del riesgo. Una vez que ponen las redes de los dos sistemas las igualas, una norma ISO que yo desarrollé que está en el libro, dices, bueno, si las pongo a mismos niveles de riesgo, puedo ver cuál es mejor a largo plazo, puedo comparar los drawdowns, puedo comparar la rentabilidad e incluso puedo sumarlos en una misma cuenta, que es una ventaja del algorítmico, que tú puedes tener entre comillas infinitos sistemas, normalmente hasta 10, 20, sobre diferentes activos. Hay un trader manual y ya se pierde porque un trader manual es imposible. Claro, conoce X mercados, no puede conocer o sea, en una cosa. Somos humanos. Claro, bolsa americana o eres bueno en tal y ya bolsa americana es muy largo, igual conoces X acciones muy bien, X activos muy bien o X índices, pero no puedes ser experto con honestidad, no puedes tocar todos los palos en el algorítmico sí, tiene esa ventaja también, entonces, pero lleva una curva de aprendizaje, yo tampoco te puedo decir ahora, el algorítmico, entrar es fácil, si estás hablando español toda tu vida y quieres aprender un idioma tipo portugués, gallego o tal, sin mezclarlo con castellano va a ser difícil porque vas a tener tendencia a meter palabras del castellano, ese es el problema. Y empezando desde cero, ¿cuánto tiempo más o menos? Esa es la pregunta que creo que todos estamos esperando. ¿Cuánto tiempo? La pregunta del millón, ¿cuánto tiempo más o menos para ser medianamente rentable en trading algoritmo? Bueno, medianamente rentable no me voy a mojar porque no quiero dar promesas de nada. Vamos a decir que depende mucho de tus skills, de tus habilidades previas y no necesariamente tus habilidades previas tienen que ver con programar, porque hoy no hace falta programar, tienen que ver con tu uso de la lógica. Si tú eres un trader manual que tienes la cabeza muy armada, eres muy sistemático en tu forma de pensar, en tu forma de analizar, el algorítmico yo creo que con un buen enfoque o una buena mentorización yo creo que en seis meses estás rulando. O sea, ya estás funcionando. No quiere decir que sea rentable, quiere decir que ya sabes un poco. En seis meses, me parece un tiempo razonable, bien mentorizado, eso sí. Vale. Si eres una persona que eres un poquito a la hora de hacer trading o de elegir inversión o lo que sea, lo haces un poquito al tum-tum y no exigues una metodología concreta, te va a costar más. Vale. Te va a costar más que ese plazo que te he dado, ¿no? Pero bueno, tampoco es mucho porque ganar habilidades es bueno, ¿no? Es decir, es que puedes hacer los dos, es que puedes hacer incluso un híbrido que lo hemos hablado al principio, de semi-automático. Programarte entradas, te manden alertas al móvil, yo no lo haría porque yo ya estoy en algorítmico y la ventaja donde más me apalancó es en hacer portafolios, o sea, la fuerza está, lo que hemos comentado antes, en operar Svink con Scalping junto en la misma cuenta. Claro, combinas varios sistemas para reducir riesgo, ¿no? Totalmente. Ahí está el kit de la cuestión. Hay un capítulo entero en el libro, ¿no? Pero bueno, todo es válido. Si tú estás transicionando de manual al algorítmico y dices, quiero hacer semi-automático, es perfecto. Claro, igual al principio cuando no tienes tanta seguridad en el trading algorítmico, igual viene bien esa fase, como esta fase intermedia, ¿no? Totalmente. Hay que cambiar a cualquier cosa. Yo creo que al final si te metes en el trading algorítmico, es para, bueno, para mí las principales ventajas son de tiempo, para no estar tanto tiempo en la pantalla y después también para manejar muchos sistemas a la vez y en varios activos a la vez. Es decir, al final como humano no puedes estar en todo. Creo que con el trading algorítmico sí que te facilita eso. Creo que son los, bueno, y aparte el aspecto psicológico. Creo que son las principales ventajas. Hay que ser honestos, eso de que vas a pasar menos tiempo en la pantalla no es verdad, porque si tienes una cuenta real, la vas a estar mirando todo el rato, aunque estén hoy los robots haciendo su trabajo, tú vas a conectarte. O sea, eso es un hecho. No vas a estar sin mirar el móvil o lo que sea, porque, a ver, igual menos que si estuvieras detrás de tú, detrás del trade, ¿no? Pero, y luego lleva mucho trabajo de creación, de afinación, de optimización, de combinación, y eso lleva muchas horas. O sea, no es yo sé que la gente lo pinta como muy bonito y no es tan bonito, no es tan, tan, o sea, lo que liberas por un lado lo inviertes esas horas por otro. O sea, no te creas que... Claro, fuera, no, no, no digo que no tengas que estar en las pantallas porque al final tiene un trabajo detrás, tienes que evaluar si el sistema sigue, entiendo, si el sistema sigue funcionando, porque no todos los sistemas funcionan para siempre. Me imagino que tienes que ir cada cierto tiempo valorando el funcionamiento de cada de cada sistema, pero me refiero que en en trading en real creo que no tienes que estar tanto tiempo como si fueras un trader manual. Mucho, mucho menos tiempo, mucho menos tiempo, pero esas horas se van a ir... las inviertes fuera. Ah, claro. Eso es lo que voy yo, o sea, que claro, mucha gente, yo sé que hay muchos anuncios y tal y hay mucha gente nueva a las redes y te venden la moto como que tal y dos horas a la semana y tal, no, 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 no se puede... Nadie regala el dinero, está claro. No se puede metir tan descaradamente, o sea, esto es una profesión y las horas que tú invertías igual en tu análisis técnico fundamental, las vas a invertir ahora en el desarrollo y en el análisis de los sistemas, no exactamente en tiempo real, porque eso más o menos lo puedes tener controlado, ¿sabes? O puedes incluso automatizar que te avise cuando las cosas van mal, ¿vale? Te manda una alerta, hay mil maneras, eso lo puedes automatizar o el sistema va mal dentro de los jugadores que hay, ¿no? Dentro de... Nosotros necesitamos hacer equipos de once, ¿no? Como en el fútbol, ¿no? Pues, lo que pasa es que a veces metemos más de un portero, ¿no? Más de un Svink, ¿no? Es la única diferencia, pero... Eso tú puedes recibir alertas, pero el tiempo es una profesión dura, o sea, la curva de aprendizaje al principio es dura. O sea, ponerte al día de cosas como cómo bajarte a los históricos, cómo backtestear de forma profesional, cómo saber que el backtesting luego se va a aparecer en tu cuenta real o no se va a aparecer, qué sistemas funcionan, cuáles no funcionan, es duro. O sea, las horas las vas a gastar igual. Sí, sí, sí. Y si comparamos una serie de sistemas automáticos, por ejemplo, con el S&P 500, con la rentabilidad y que históricamente consigues con el S&P 500 de un, si no me equivoco, un 8, un 9% anual y su riesgo, ¿cuál sería, estamos hablando de medios, porque cada trader automático pues conseguirá una rentabilidad o otra, pero, ¿cuál sería la mayor ventaja en cuanto a rentabilidad o en cuanto a bajar el riesgo? Es decir, no tener las dos. A ver, en bolsa americana nosotros nos ha ido mejor el Nasdaq y el Russell, sorprendentemente, el Russell es muy volátil, lo bueno que tienen los sistemas de trading algorítmicos sobre el Russell es que también funcionan en bajista. Y entonces, en Russell nos ha ido muy bien, el Russell es un activo, como es la bolsa americana de verdad, según yo, porque no están los Big Five o los Big Seven, que, bueno, ya sabemos que es hacer su recompra de tal y sus historietas para subir la acción, y hay un poco de engañifa por ahí, me gusta más el Russell y funciona muy bien en bajista. Entonces, el Russell es un activo que tiene unos drawdowns, unas caídas horribles y eso te lo quitas. Y luego el Nasdaq, pues, siempre mejoras en los dos lados, mejoras en rentabilidad y mejoras sobre todo muchísimo el riesgo. O sea, las caídas que ha habido, bueno, no hablemos ya de la caída COVID o caídas así ya extremas, sino caídas de correcciones que ha habido, estos años últimos, ¿no? Sustos que ha habido, tampoco han sido muy gordos, pero ha habido, eso te lo quitas. Entonces, siempre es mejor estar operando de forma activa si sabes lo que haces en índices. Y luego lo bueno que hacemos también es que descorrelacionamos. Por ejemplo, yo trabajo mucho en Hang Seng, que es el índice de Hong Kong y me gusta mucho, o sea, trabajo prácticamente en Bolsa Americana, Hang Seng y Nikkei, esos tres puntos. De forma que al tener tres sistemas en, nos suele saber mejor el Nasdaq, el S&P, tengo algo, pero me ha costado más que el Nasdaq. El Nasdaq es más noble a la hora de hacer sistemas algorítmicos. Por lo menos mi experiencia, igual llega otro y dice, no, el S&P y tal, vale. Yo digo... Europa no lo tocas, el DAX no... El DAX sí, el DAX... Mira, incluso te diría, tenemos un sistema, la otra vez sacamos un sistema de short en el Futsi. De short, ¿eh? Sí. Tenemos sistemas en el CAC, tenemos scalping en el DAX, que se da muy bien en el scalping. Tocamos todo, pero así, te diría de Svink, te diría... Es que intentamos también hacer el portafolio. Entonces va muy bien, va mejor, por ejemplo, Russell, Hang Seng, Nikkei, un sistema en cada uno de estos, porque, por ejemplo, ahora subió muchísimo la bolsa china, ¿no? Hubo una subida brutal y tal, eso lo pillamos, ¿vale? Para arriba, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, tendría que mirar ahora los sistemas con la elección de Trump, tendría que mirar, pero básicamente van muy descorrelacionados. O sea, lo que es el Hang Seng y el Russell o el Hang Seng y el Nasdaq, si miráis el gráfico, es noche y día básicamente y el Nikkei va por otro lado también, ¿no? Aunque tiene más correlación con la bolsa americana, ¿no? Entonces jugamos a eso. En bolsa europea el CAC funciona muy bien, el IBEX nos ha costado muchísimo. Nosotros nos enlazamos a todos los activos, o sea, por ejemplo, lo que es índices, tenemos 12 índices de cabecera que son los que te he dicho, son el CAC, el Futsi, el DAX, también tenemos históricos de la bolsa suiza, que ahora no me acuerdo con el nombre, de la holandesa, ahora no me acuerdo del ticker, el IBEX, las tres americanos, el S&P, el Nasdaq, el Russell, luego el Nikkei, el Hang Seng y la bolsa australiana. Eso los hacemos todos siempre. O sea, si creamos un nuevo sistema, le lanzamos a los 12 índices que te he dicho, a ver si hay algo, ¿vale? si lo hubiera, ¿no? Y el Russell suele ser el que casi siempre te da una respuesta positiva. Es como de los top. Siempre te dice, sí, sí, óperame, óperame. Ahora, después de la victoria de Trump, que el Russell pegó un estirón... Tela. Hombre, claro, va a favorecer mucho a las pequeñas empresas, ¿no? La bajada de impuestos, todo, sobre todo a las pequeñas, medianas y pequeñas. Y, claro, peor. Me estirón ya que yo... Yo lo tengo en cartera porque a nivel técnico, bueno, ya hace meses, comentamos en el canal que tiene Objetivo Activado, bueno, recientemente lo ha cumplido y ahora lo tengo, ahora lo sigo manteniendo en cartera. Muy bien. Digamos que, a nivel técnico, ya antes había dado pistas, pero con la victoria de Trump se disparó. Se disparó, seguramente. Entonces, ahora que estamos hablando de eso, ¿cómo ves el mercado? ¿Tú crees que puede seguir subiendo después de todo el rally que lleva? Yo creo que a nivel macro vienen, por lo menos un año bueno, yo diría. O sea, yo creo que viene por lo menos un año bueno, no sé si dos, pero yo creo que va a haber muchos cambios y luego además hay, pues por ejemplo, Elon está asociado con Donald Trump y todo esto y mucha gente de tecnología y tal. Esto va a favorecer también al Bitcoin, ¿no? Yo creo que viene un año bueno a nivel bursátil. Luego ya no sé, porque tendremos que ver qué pasa con la deuda, porque esto es un problema que sigue por ahí. Eso, no sé si te acuerdas la entrevista de hace tres años que justo hablábamos de la deuda y aún sigue ahí por el ambiente. Sigue peor, o sea, sigue peor. Y lo malo, lo malo entre comillas de Trump, si tiene esa parte criticable, es que él no se va a ocupar de la, el déficit le va a dar igual. Él dice, bueno, yo voy a bajar impuestos, no sé si va a recortar gasto, ¿hasta dónde? No creo que, no va a ser un milay, definitivamente, no va a ser un recorte de gasto así radical, para nada, él no se va a meter en merengenales y con lo cual el déficit se va a la porra. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante, pero yo creo que el año que viene tiene pinta de ser, de hecho, el oro ha corregido bastante, o sea, que iba para arriba y es una señal de que, bueno, que hay buena expectativa, ¿no? O sea, el año viene bueno. Ya no sé, ya el 2026 en qué nos encontraremos y tal, y bueno, y hay cosas que si realmente se acaba y se llega a un tratado con Rusia, hay cosas pues que, bueno, pues que van a venir bien incluso a Europa, ¿no? O sea, nos vamos a ver, a ver si vuelve el gas de manera oficial, porque sigue viniendo el gas, lo que pasa es que con un sobrecosto desde India y tal, y no es que estas historias que están haciendo, ¿no? Entonces, si Alemania vuelve a tener energía relativamente barata y las cosas se vuelven a reorganizar un poco por allí, puede ser un año bastante bueno, bastante positivo y bastante, con bastante euforia, ¿no? Pero bueno, yo creo que tarde o temprano va a venir a nivel de mercado una corrección relativamente importante, yo creo que de momento tampoco hay tanta, no sé cómo lo ves tú, yo creo que no hay tanta euforia como normalmente cuando vienen correcciones importantes venimos de una euforia muy grande, yo creo que no es tan grande, no es tan grande, no es tan grande, pero es que, por ejemplo, hay factores, yo creo que por ejemplo la IA, la IA puede darnos muchas sorpresas en este año que viene y salen los agentes y puede haber a nivel tecnológico muchos avances, muchas sorpresas y pueden tirar del mercado para arriba, ¿no? Entonces, juntando ese cúmulo de factores entre la elección, el fin de la guerra o el probable fin de la guerra que también ayuda a nivel energético, ¿no? más el tema tecnológico, si sumamos esas tres grandes áreas yo creo que tiran para arriba, pero igual no es una super euforia, obviamente va a haber una corrección gorda, o sea, de aquí, en estos cuatro años de matanza de trampa va a haber una corrección, una señora corrección, tiene que venir. Normalmente, a nivel estadístico, el segundo año del ciclo presidencial suele venir mal, a nivel estadístico, entonces igual más o menos por ahí quizás puedan venir los tiros. Sí, es probable. Yo también lo calculo para ese año, más o menos. Pero bueno, yo al final me fijo mucho en los gráficos, lo que comenté de la otra vez contigo, ya me fijo mucho en los gráficos, los gráficos de momento no están dando pistas de que vaya a venir esa corrección, en algún momento va a venir, claro. No, ahora lo habéis. Yo igual, yo los sistemas ahora no me están diciendo que me tengo de verbajista ni nada, o sea, por lo menos lo que es en bolsa americana están todos alcistas, o sea, que hagan lo que hay muchos que vienen y nosotros vamos. Hay muchos que vienen diciendo que viene la corrección, viene la corrección, pero se están perdiendo todas estas subidas. Yo sé, Rey Dalio y otros y tal, sí, yo lo sé, pero también el timing es muy difícil, o sea, vale, sí, por lógica macroeconómica tiene que venir una corrección, pero no se está dando, o sea, el empleo ha crecido allí y tal, las cosas más o menos van bien, hay, es verdad que la inflación es muy gorda, más de la que parece, y que está afectando a los bolsillos, todo eso es verdad, pero no hay una situación de hard landing ni nada, o sea, es más el miedo en las redes que otra cosa. Los datos no muestran eso, ahora, que estamos con, es un crecimiento con pies de barro, es un crecimiento a base de impresión monetaria, y tal, y luego, no, que es que el BRICS va a tal, el dólar, tampoco han hecho nada en el BRICS, no, es que el BRICS va, no, es que se sigue vendiendo en dólares el petróleo de Árabe Saudita y tal, bueno, sí, una parte en yuanes, pero nada, nada que haya cambiado la foto de forma radical, de momento, ahora, puede haber un gigante, puede haber un cisne negro, que nadie espere, y entonces sí, pero claro, no estar en bolsa por miedo a que va a venir el hard landing o tal, es absurdo, porque te pierdes todo, te pierdes todo lo bueno, ¿no? O sea, sí, hay que estar un poquito así, tal, para cuando suene, acabe la música de la fiesta, pero mientras tanto, ahora hay fiesta. Hay que aprovechar, es que si no, nunca vas a estar en el mercado, porque siempre hay incertidumbre, por naturaleza. que vas a entrar cuando tal, no es que el otro está en liquidez y por eso tenemos que estar en liquidez. No, eso no va así. Tú tienes que ver tus sistemas, tus reglas y si te dan comprar, es comprar y ya está. Es lo que hay. Claro, después puedes ir jugando un poquito con la liquidez, no estar igual al 100%, pero siempre hay que estar siempre hay que estar en el mercado, al menos en una parte. Pero esto es igual que por ejemplo después del COVID, ¿no? La gente, guau, es que tal, no sé qué, y fíjate lo que subió. O sea, cuánto ha subido desde el pozo del COVID hasta hoy, cuánto ha subido la película, ¿no? O incluso con la guerra, ¿no? Y mucha gente se... Es que confunden el miedo o el sentimiento, ¿no? Que pueda haber o en Twitter o ciertas personas y tal. Yo sí estoy de acuerdo con Ray Dalio, que es un momento difícil, que tenemos la trapa de Tucides, pero China también está muy tocada. O sea, está ahora mismo más tocada China que Estados Unidos. Realmente. O sea, porque esa subida que hizo la bolsa china, pues es... Pero no, los fundamentales no son muy buenos en la política china. ¿Y cuánto había caído China? Es normal que en algún momento tenga algún riesgo. Pero no, o sea, si tú miras el índice de Shantai, pues ya había caído, no sé. 40 o más, no sé, al del máximo. Probablemente más. Entonces es normal que recupere cuando van a hacer estímulo. Tampoco han hecho un estímulo muy grande, ¿no? Entonces, ahora, yo creo que se va a ir todo más hacia guerra comercial. Yo creo que el Trump 2.0, a diferencia del Trump 1.0, va a hacer más lo que él quiere. Porque el 1.0 estaba siempre como bajo ataque, ¿no? O sea, le estaban sacando que si esto, que si lo otro, que si por este lado. Y yo creo que ahora viene en plan de, mira, se ha cogido otra camarilla y va a hacer lo que él quiera. ¿Vale? Y lo que él quiere es reindustrializar, bueno, todo lo que ha dicho. Y yo creo que mucho de eso lo va a hacer. Entonces, yo creo que el que tiene las de perder es China, no Rusia, China. Y eso se va a avivar, eso se va a avivar esa guerra comercial, ¿no? Y entonces, por ahí va a haber cosas, pero bueno. Habrá que ir viendo cómo va, es una buena cosa. Sí, a levantarnos es como, bueno, nosotros los algorítmicos como básicamente tienes sistemas de todo, como te he explicado, ¿no? O sea, igual estoy bajista en el Futsi, pero estoy alcista en el Nasdaq y ya está y que ganas por los dos lados y ya está. O sea que, ¿y qué tal? Después de escribir este libro ¿te han quedado ganas de escribir alguno más? O sea, corto solo. Me quedaron ganas, sí, me quedaron ganas. Me costó, me costó poco escribirlo, pero me costó muchísimo la corrección porque la editorial, la verdad, tengo que decir que ha quedado mucho mejor que si lo hubiera autoeditado porque, no sé si pasamos por dos o tres correctores y es que como que acababas uno y dices, bueno, ya está, ¿no? No, no, otro de no sé qué. Digo, otra vez, corrección y tal. Y eso sí fue un poco complicado pero estoy muy agradecido porque gracias a las correcciones pues uno escribe de aquella manera pero el corrector pone las frases bien organizaditas y tal y me queda con ganas me queda con ganas de o hago uno de las CBDCs que no me gustan nada contra las CBDCs con el euro digital y todo esto que me parece un horror todo esto que no sé si van a querer ponerlo porque ahora va a ser más difícil con los rondes antes de ir una ley en contra de las CBDCs en Florida dice, a Florida no va a entrar esto ¿no? No sé si estaría muy de actualidad o uno concreto de sistemas en plan de un sistema tengo cinco sistemas al final del libro pero uno como más más detalle más detalle ¿no? Un sistema por ejemplo del Nasdaq ¿por qué hemos cogido este sistema con más dibujos ¿no? Como más Escribe ese libro mejor Sí, ¿no? Ese libro Lo ves más Es interesante Por lo menos para mí lo veo muy interesante el de sistemas me gusta Vamos por partes porque bueno tenemos la presentación oficial el 27 de noviembre que lo digo por si hay gente que esté en Madrid va a ser en la entro a Nebli en la calle Serrano si queréis pasaros estáis invitados van a venir va a venir una persona de la radio y Alberto que del blog XTrader que van a presentar el libro y nada el 27 de noviembre es la presentación oficial en la en la librería por si hay alguien que va a ir o se quiere Ya están ya están las librerías para para comprar es decir no tienen por qué esperar a ese día No Yo de hecho voy a dejar voy a dejar en el apartado de comentar es un enlace un enlace al libro para el que quiera profundizar en ello y también voy a dejar voy a también dejar un enlace a tu canal porque ya digo últimamente estás subiendo mucho contenido habías estado parado un poquito por el tema del libro entiendo porque al final lleva mucho trabajo Sí estoy parado en las redes casi un año Sí Pero ahora ya vuelves con fuerza A tope Estoy viendo que estás ahí dándole caña al tema Bastante la verdad Es que las redes tú lo sabes te consumen mucho Está bien pero luego también el tema de creciendo contenido a nivel psicológico es duro cuando lo haces un mes vale pero cuando llevas años no sé si te pasa a ti Tiene que gustar si no te gusta al final lo acabas entre la presión de subir contenido cada cierto tiempo y al final te quita bastante tiempo pues lo acabas lo acabas dejando Claro Al final estoy subiendo vídeos todas las semanas soy bastante metódico Todas las semanas subes vídeos Todos los domingos subo vídeos y aparte algún vídeo por el medio de la semana Salvo una semana que me pillas de vacaciones para irme a Buenos Aires de Argentina Bueno llevo ya bastantes meses subiendo todos los domingos Y por el medio de la semana Súper constante ¿Y cómo ha sido Argentina después de en esta última temporada? ¿Has notado cambios? Fui Fui hace unos meses Fui hace unos meses y bueno tengo una una amiga que es argentina que que decía bueno ella fue no sé si hace hace un año hace dos y ya ya me decía que había subido el había subido el coste de los restaurantes el coste de todo y yo cuando cuando fui eso hace tres meses cuatro meses no me acuerdo exactamente también noté que que había subido bastante ya no es tan barato ir a Argentina digamos Claro claro el cambio ya pero me gustó me gustó mucho recomiendo ir a Buenos Aires pues yo no tengo la asignatura pendiente ya ya iremos por ahí Perú sí lo conozco bastante el país entré por todo el país bueno todo me hice como veinte ciudades o sea pero lo conozco Arequipa me imagino Arequipa Cusco bueno entramos en coche Tumes Trujillo Cajamarca Iquitos la selva Arequipa Cusco Callao genial muy bonito la comida también genial la comida es comida peruana la comida hacemos ceviche en casa no sé si lo hacemos bien lo hacemos lo hacemos el hijo nos ve un peruano y nos mata pero lo hacemos lo hacemos y ahora no tenemos el mismo picante pero bueno con una especie de guindilla esa semeja un poco a la cosa y así ahora para finalizar haznos un pequeñito spoiler dinos una o dos lecciones que crees que sí o sí debe de aprender todo el que lea todo el que lea tu libro es decir con qué estarías satisfecho una vez que leen tu libro dime una una o dos lecciones principales que que se pueden extraer yo diría dos el capítulo de gestión del riesgo eso va a misa sea es trader manual o algorítmico o fundamental o lo que sea la parte matemática de ese capítulo sobre todo que se la empollen que la entiendan el por qué porque ahí explico por ejemplo cuál es el límite de droga en una inversión da igual lo que inviertas por qué sale ese número matemáticamente hablando y no puedes bajar de ese de ese droga y la otra es la de análisis de sistemas que he dicho la clasificación que hago de de cuatro familias de sistemas no el clásico de dos familias intradía y Svink que me parece muy pobre y ahora que si te llevas esas dos cosas te has llevado muchísimo valor del libro de otra manera o sea es lo que que te deberías llevar y que quieres comentar algo que no se que se nos haya quedado en el tintero o sea alguna cosita pues que que se lee rápido vale que es que la verdad es que se lee muy rápido tiene un montón de gráficas igual esto no lo hemos dicho ah si está lleno bastante gráficas con lo cual es muy visual aquí tiene un reporte de forma que yo creo que se lee la gente está dando buen feedback me han dado buen feedback tanto tanto bueno el otro día se lo regalé estaba en Madrid el campeón del mundo de trading que es argentino y van y bueno coincidimos le regalé el libro se lo dediqué y ya me dirá a ver que le ha parecido y estoy teniendo buen feedback tanto de profesionales como de gente que está empezando y o gente que se lo compra de las librerías hay gente que nos manda está en todas partes está yo creo que en Perú también se puede conseguir porque como es planeta yo creo que sí en Chile sé que lo hay en Chile hay gente que me ha escrito y que lo ha comprado hay gente en México que lo ha conseguido en Chile también se puede comprar sí ¿no? me imagino que estará ya en distribución o sea que nada animaros es muy barato la verdad porque al final si tienes curiosidad es la mejor manera te puedes ir al canal evidentemente pero el libro está más estructurado ¿no? un libro al final siempre es un conocimiento como más condensado y que tú lo puedes digerir a tu velocidad ¿no? pues hoy puedo leer 10 páginas mañana me leo 30 vas a tu velocidad puedes tomar notas y yo creo que está más organizado claro es una forma mucho mejor que estamos muy acostumbrados a las redes todo por vídeo todo por tal y ahora es mejor un libro yo soy más de la escuela clásica entonces yo recomendaría a la gente que tenga curiosidad pues cómpratelo digo porque la verdad es muy barato yo no me llevo casi nada o sea es más es más la fama el autor la verdad es que no no es una cuestión económica o sea es más que nada divulgación ¿no? pero pero es una buena inversión porque es muy metódico y se lee fácil entonces es lo que recomendaría pues nada mil gracias por venir al canal mucha suerte en tus próximos proyectos y y nada vamos vamos hablando perfecto pues muchas gracias por invitarme en primer lugar y luego además por la diferencia horaria que has madrugado un montón bueno había que coincidir horarios de una forma o de otra entonces nada por mí por mí genial pues muchas gracias Daniel estamos en contacto ¿eh? muchas gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos